¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me lo has quitado de la boca! ¡Acaba de comenzar el partido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Danilo! ¡Qué calidad! ¡Allá salta! ¡Suscríbete al canal! ¡Buena sincronización, buena colocación! ¡Mal remate! Bueno, el martaje es un desastre, sí, pero no ha aprovechado muy la banda. Hay que reconocerlo, eh. Ha sido capaz de centrar sin problemas. La defensa no ha hecho nada, además. ¡Rugani! ¡Alessandro! ¡Rugani! ¡Alessandro! ¡Locatelli! ¡Danilo! ¡Y consigue recuperarla! ¡Y consigue recuperarla! ¡Sí! Lo que quiere es meterles presión desde el primer instante, o esa es la teoría, por lo menos. No dejarlos ni acercarse a las zonas de peligro, y mucho menos poner un centro. ¡Locatelli! ¡Locatelli! ¡A ver qué se saca de la manga! ¡Gran intento! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol de la Juventus! ¡La Juventus ha inaugurado el marcador! Ahí hemos visto una cosa, Elio Claro que se paga cometer un error en el centro del campo, señores Es que en cuestión de segundos Un robo de balón es gol Se adelanta en el marcador 1-0 Han conseguido ponerse por delante Pero aún queda partido por disputar Locatelli Busca una buena jugada Di María Decide mandar hacia adelante No iba a dejar que su rival impusiera su físico Para salirse con la suya Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás Balón muy largo, buscando el pase directo a la frontal del área Excelente pared El balón fue hacia el área Un despeje providencial Juega hacia la banda derecha Cambia el juego a la otra banda La Juventus La Juventus trata de buscar esa chispa Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Se hace con ella ¡Sí señor! ¡Qué bien salió al corte! La Juventus La Juventus mantiene la ventaja Mientras nos acercamos al descanso Danilo ¡Pase en profundidad a Pogba! ¡Locatemi! ¡Pogba! ¡Pogba! Suena el pitido del árbitro Final de la primera mitad Hemos visto hasta ahora un buen partido Vamos a ver Enseguida la segunda mitad Se han medido de cerca los dos equipos Aunque uno de los dos con más acierto La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida Han desplegado el fútbol ofensivo y directo Y van por delante en el marcador Lo que seguro que va a gustar a sus seguidores Buscarán seguir con la misma intensidad durante la segunda parte La Juventus Se va al descanso con la tranquilidad de ir por delante en el marcador Este será un gol muy importante para lo que resta de encuentro ¡Vamos allá! ¡Comienza la segunda mitad! La Juventus Va a un gol por delante Menudo repertorio tiene este chaval Balón arriba Di María La manda arriba Di María Está hecho un mago del balón Y vuelta a empezar La presión surta efecto Di María Locatelli Locatelli La contra... ¡Locatelli! Intervenciones así no se ven todos los días Como lo ha blocado en serio Ha sido tremendo Unos reflejos increíbles cuando se cantaba el gol ya El espérico sale rechazado El espérico sale rechazado Oportunidad de rebaja Para la desesperación de su rival El balón ha entrado ¡Gol! Tienen ya un colchón de dos goles de diferencia Hay que entender al portero Ya que la defensa le tapó el balón hasta el último momento La Juventus ya tiene un colchón de dos tantos Ahora lo que tienen que hacer es ponerlos contra las cuerdas Es la oportunidad perfecta para sentenciar el partido Eso es O hizo de lujo para acabar con el peligro La Juventus Va a dos goles por delante Así que pueden sentirse un poquito cómodos La juega hacia la derecha Parece que sale de esa A ver ese remate La manda lejos Y no se complica ¡Pum! ¡Pum! Busca una buena jugada El juego cambia de banda Está espabilado Y la manda a banda Para abrir el campo Ha visto muy bien el pase Y ha podido controlar el balón Pero la jugada Se ha quedado en eso ¡Gran juego de toque! Caldara ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota ¡Vaya presión! Están defendiendo como motos Bueno, es lo que hacen muchos equipos Que juegan al toque cuando no tienen la pelota Así se aseguran de recuperarlo lo antes posible Lógicamente Fuerzan el error del rival Y rápidamente recuperan el balón Es una delicia ver tocar el balón a este equipo Pueden tener una buena ocasión Pogba La recupera enseguida La Juventus trata de crear juego Prefiere jugar el balón en largo Tienen una buena ocasión con este saque de esquina ¡Qué bolea! ¡Qué bolea! Materializar la ocasión Bueno, están poniendo toda la carrera en el asador Para recortar distancia Y seguir teniendo opciones Pero hasta ahora sin resultado Boruzzi Balón para arriba ¡Ni María! Llega la ocasión ¡Buen balón! Eso demuestra lo eficaces que son este tipo de asistencia Solo ha faltado una mejor finalización La toca en corto Centro a la olla La Juventus trata de crear juego Cambia el juego a la izquierda Y María La Juventus vuelve atrás ¡Esta prueba es suerte! ¡Gol! ¡Ha vuelto a marcar! Una diferencia de tres goles Se antoja insalvable Bueno, fallar esa ocasión A esa distancia Y en esa situación Habría sido poco menos que un crimen Poco que añadir a ese tremendo pase filtrado Ha dejado a toda la defensa buscando la pelota ¿Y qué me dices de la definición? Solo podía acabar de una forma ¡Aquí está el pitido final! ¡El partido concluye! Siguen dominando los partidos de cabo a rabo Y además, marcando un gran número de goles ¡Qué sensaciones te quedan después del partido! Una actuación impecable sobre el terreno de juego Han sido muy superiores en todos los aspectos También era de esperar un partido de estas características, ¿no? En el que un gran equipo se enfrenta a otro Pues mucho más modesto, la verdad ¡Se nos acaba el tiempo! Muchas gracias por todo Julio Maldonado Maldini No, gracias a ti por invitarme